Música Llegar hasta aquí, hasta Motril, ha sido una auténtica aventura para muchos después del diluvio que nos ha caído desde el circuito del Jarama de Madrid. Sin embargo, aquí están la mayoría de los participantes y también estamos nosotros para pasar una semana de aventura por Marruecos. Empieza el Panda Ride 2018. Un panda, un compañero, más de 3.000 kilómetros de aventuras y a disfrutar. Acompañamos al Panda Ride desde Madrid hasta Marrakech para celebrar con ellos su décimo aniversario. Sabíamos que nos esperaba sol, polvo, frío, calor, pero ni siquiera la lluvia se lo quiso perder desde el circuito del Jarama, donde tuvo lugar la salida oficial, en el barco, hasta el lago Mohamed V, la primera parada en Marruecos. Nuestro particular desafío, ser los primeros en completar todo el recorrido con un Fiat Panda moderno, concretamente la versión Cross con tracción 4x4. En teoría, hasta el paso de la frontera nosotros no deberíamos tener ningún problema, pero al cruzar a suelo marroquí debíamos poner a prueba un vehículo demasiado sofisticado, cargado de electrónica, sin recambios en el camión de asistencia ni talleres por la zona que supieran repararlo y aquello suponía todo un reto. Solo llevábamos dos ruedas de repuesto, algunos palieres y muchas ganas. ¿Quién dijo miedo? Pues amanece, que no es poco, aquí en Marruecos, después de una noche pasada por agua, que nos ha dado la bienvenida al Panda Ride 2018. Hemos dormido en el coche, al final porque el barro era tremendo, la tienda de campaña, algunos valientes la han puesto, pero también para algunos otros era inviable y sobre todo luego hay que guardarla en el maletero. Y bueno, pues es parte de la aventura. Estamos en el lago Mohamed Tinto y hace frío y humedad, pero es parte de la aventura. Hoy es una de las etapas más largas y más duras, pero bueno, pues según vayamos yendo hacia el sur, parece que lo normal es que el tiempo mejore y todo el barro se sustituya por el polvo. Así que veremos qué tal funciona nuestro coche, qué tal funciona el resto de mecánicas y salir de aquí simplemente ahora va a ser bastante aventura. Suerte, que tenemos tracción 4x4. Habiéndonos mentalizado de que íbamos a dormir poco y mal durante toda la semana, la adrenalina puede al cansancio. Paso de trialeras, ríos con agua y sin ella, lagos secos, un poco de asfalto y vuelta al desierto. Pues seguimos por las etapas más duras del Panda Ride 2018, que no escatiman en nada. Desde luego las dificultades este año están siendo sobre todo la arena, especialmente como siempre para los 4x2, concretamente para los Marbella o para los Seat Panda 4x2, que son todos. Como veis, los participantes buscan pistas alternativas porque lo más difícil aquí es entrar y empanzar en esto. Como veis, hay unas gotas, el día está nublado, está cayendo un poco del cielo, está cayendo agua, pero en este caso es una dificultad menor porque si no llueve demasiado y se produce barro, las pequeñas dunas o la arena al final es mejor porque se compacta. Entonces es más fácil pasar para 4x2 y para 4x4. Esta otra zona es mucho más complicada. Aquí tenemos arena muy blanda y de hecho los participantes están buscando rutas alternativas para salirse un poco de la zona más blanda, donde el suelo está más blando y a pesar de la lluvia, todavía no es mucha, los riesgos de quedar empanzados son enormes. El piloto y el copiloto tienen que ser una piña para elegir el mejor camino. Y lo que no hay que hacer en marcha una vez que tienes el volante es dudar, hay que darle gas y no quedarse nunca sin tracción. Claramente los SEAT Marbella y los SEAT y FIAT Panda 4x2 pasaban más dificultades en determinados tramos, aunque los FIAT Panda 4x4 también tenían que trabajar muy duro. Nador, Beni y Tadjite, Errachidia, Merzuga, Tafraute... Nuestro FIAT Panda Cross 4x4 con motor bicilíndrico de 875 centímetros cúbicos y 90 caballos seguía la ruta sin incidentes y lo único que sufrimos en la penúltima etapa fue un pinchazo antes de llegar a Transikt. Luego, el paseo a Marrakech continuó sin problemas, al menos para nosotros. Así que mi compañero Juanma y yo pudimos celebrar con el resto de los participantes nuestro éxito, haber finalizado todo el Panda Ride y ser los primeros en hacerlo en un FIAT Panda moderno. Pues después de una auténtica semana de aventura en la que nuestro propio coche, el FIAT Panda 4x4 nuevo, también ha sido uno más en esta Panda Ride 2018, también podemos decir nosotros que hemos finalizado el desafío. Así que aquí estamos en Marrakech para celebrarlo con el resto de los FIAT Panda y los SEAT Panda que estamos aquí reunidos para pasarlo y terminar la fiesta muy bien. ¡Gracias!